Radio Cuscatán, tu programa Guanacos a nivel mundial, Radio Cuscatán, programa Guanacos a nivel global, Radio Pipiles punto O-R-G, holding it down, Pico Junio. Radio Cuscatán, tu programa. 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 con guerra, ahí no hay ni artistas, al contrario, ustedes tienen que empezar a demostrarles que ustedes tienen orgullo, que ustedes tienen, tenemos cultura y si ustedes estudian se van a dar cuenta de que nuestro país está enriquecido de cultura, así que nunca se avergüencen de donde vienen, así que básicamente sigan adelante y a su manera ustedes representen el pulgarcito de Centroamérica. La próxima canción que los llevamos es aquí la de Mr. Pelón 503, Somos Guanacos, featuring Cés Álvarez. Somos Guanacos, los que cruzaron el muro, somos Guanacos, somos Guanacos, siempre los primeros, multiplicados donde sea, en el mundo entero, desde a la hora y los pergados somos los más perros, no le temblamos a la muerte ni a ningún culero, es que la muerte pa' nosotros, eso es diversión, después de todos los pijatas, en la guerra no hay admiración, representar a mi bandera, esa es mi misión, azul y blanco por vida, en mi corazón, estamos en todos los morados, morenos, blancos, colollos, de pelo listo, parados, y por la forma en que hablamos, pueden identificarnos, somos los hácelos todos, los cómelos todos, los vénelos todos, los vénelos todos, los que te hacemos una casa de cemento de lodo, los que a la hora de pagar, algunos se hacen los locos, cabrones, de las impusas palabras locas, confusas, los come mango, con chile, pelote asado en la tusa, los que te silban la madre, guanacos, hijos de puta, los que del suelo recoge, solo sacude la puta, de donde vienen ustedes, somos guanacos, los más flequitos del mundo, somos guanacos, los que trabajan bien duro, somos guanacos, los que cruzaron el muro, somos guanacos, de donde vienen ustedes, somos guanacos, los más flequitos del mundo, somos guanacos, los que trabajan bien duro, somos guanacos, los que cruzaron el muro, 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 A ver, ¿cómo le digo yo? ¿Te vas a ayudar? Y me dice, si no, yo te voy a ayudar. Me dice, ah, va, pues le digo yo. Y entonces él me conectó con Galeano, con Face. Y él me pasó uno de los beats que eran de él, ¿me entiendes? Y yo empecé a grabar las canciones. Y ahí volví a grabar historias ilegales. Y si nos podrías contar sobre esa grabación. La primera grabación que ya hicieron en un estudio profesional. Y la historia, digamos, de esa canción. Que es muy sentida aquí por los guanacos de Los Ángeles. Se llama Mencachimbo. Simón. Simón, esa fue la primera canción que grabamos con mi amigo Rob West, ¿verdad? ¿Cómo surge la canción? Fuimos a la casa de Face. Y luego me dijo el Rob West. Ey, empezamos a hacer una canción, loco. Que fíjate que Univision le cerró las puertas a Pescosada. Que, ¿verdad? Que básicamente, que porque eran salvatruchos. Que por su acento dijeron que su música no iba a vender. Y no los podían apoyar. Y dejaron afuera de un proyecto que Univision tenía, tenía este, planeado, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, o sí, entonces vamos a hacer algo. Dije, me hay que escribir esta canción, Mencachimbo. Que básicamente es un tema de que... La respuesta. Es una respuesta, exactamente. Y te voy a dar un pedacito. Vengo con asalto a poner el oeste en alto. A trapear el asfalto con estos raperos falsos. Regional, urbano, necesitan una mano. Necesitan hacer planos. No están en nada, hay que ser claros. Yo les empaco. Jalo a punto y con mis líricas disparo. Me embriago. A todos les cago el palo. Yo soy malo. Te pías a la cabeza. Le doy vuelta como tornamesa. Tu rap es una tristeza. Dile a tu productor. Radio Pipiles. Yo vengo con una meta. Quebrales la jeta. Que no respeta mi cultura. Indio Pipil. Cabeza dura de sangre pura. Hasta mi sepultura. Nueva tarjeta de lotería. Yo sería. Donde pones la última semilla. Y ganas un par de balas. No me calas. Tus rimas son ralas. Dan brinco. Si tienen un problema y se meten conmigo. Yo. Me cachingo. Si tienen un problema con mi familia y amigos. Yo. Me cachingo. Si tienen un problema con mi nación y mi cultura. Yo. Me cachingo. Si tienen un problema y se meten conmigo. Yo. Me cachingo. No quieren dar la mano al centroamericano. Les juro que estas rimas no serán en vano. Nunca manipulado por la fama y el dinero. Que se jode, que se venda. Mi cultura es lo primero. Yo rap sofocando con impactos y en misiles. Mi rima ha sido escrita con la sangre de Pipil. Ustedes le dan gas. Nosotros damos fuego. Será muy tu negocio pero hip-man no es un juego. Lo tuyo es una moda. Bien lo sabes pasajera. No sabían que hacían. Ha comenzado una guerra. La vida es una perra. Arriba las manos y que nadie se mueva. Cierra las puertas porque nadie irá fuera. Se hará lo que yo diga. Tu vida es lo que queda. Baxe el micrófono. Dime lo que esperas. Dime lo que esperas. Si tienen un problema y se meten conmigo yo. Me cachingo. Si tienen un problema con mi familia. Radio Pipiles. Venimos de un país pequeño. 100% oculto. Lejos aquí en esta lucha. Luchando por este amor y este sueño. De representar nuestra patria musicalmente. En mi empeño. Por esa circunstancia yo diseño. Rima con base regal. Para ayudar el movimiento. Que apenas va creciendo. Pasos agigantados. Guanaco rap es cremeciendo. El mercado. Hasta los que han dudado. Con la boca abierta han quedado. Porque nunca se imaginaron. Que de una tierra violenta. Buenos frutos se hayan cosechado. Como hijos de la guerra. Hemos sido bautizado. Sangre hemos derramado. Fuerzas hemos agarrado. Con orgullo bien parado. Así nunca seremos derrotados. Porque somos demasiado. Sigamos con potencia. Porque esto ha actualizado. Azul y blanco. De corazón guanaco. Internacionalmente con el rap representando. Es como una estraga. Se te viene zampando. Y a mi gente bella. Venimos inspirando. Azul y blanco. De corazón guanaco. Internacionalmente con el rap representando. Es como una estraga. Que se te viene zampando. Y a mi gente bella. Venimos inspirando. Hay que reconocer que guanaco es loco. Habemos en Los Ángeles. Habemos en Long Island, Nueva York. En Washington, D.C. En otras partes de Estados Unidos. Y pues sí. Un gran orgullo. Ver que no se pierde la cultura. En Nueva Generación. Bueno. Entonces. ¿Cuál rola sigue ahorita? Aquí les vamos a dar otra. Ey. Tremendo. Rolón. Ese que se echó el macabro. No. Pues te. El. La huella. Tiene. ¿Cómo que se llama? Le deberíamos de hacer una estatua. ¿Me entiendes? El Rock West. El Rock West. El Rock West. Much love. Saludos aquí. Ey. No. El loco. Lo vamos a llamar un día de esto. Le vamos a tener aquí en cabina. Aquí en cuatro paredes de la casa del Juche. Sí. Ey. Ey. Visiten. Raw West. Punto com. Y él parece que es el director ejecutivo de El Salvador. Punto com. Si quieren ahí. Si quieren poner un anuncio. Alguna onda. Llámenle ahí. Mándale un cable. E-mail ahí. Pónganse en contacto. También hace graphic design. Si necesitan que les hagan una carabatula de un CD. Alguna onda. El Maniacadas hace. Raw West. Con la cuestión gráfica. También. Exajeros Mopi. No lo sé. Ahí. Échate un cable ahí. A ver qué pueden hacer. Cabrón. Pues sí, loco. Entonces, ey. Les quería compartir así un poema. Un poema que...